En Bruselas, niños de entre 4 y 7 años de edad aprenden sobre la cultura y tradiciones de China en talleres culturales organizados conjuntamente por la Asociación Bélgica-China y el Instituto Confucio. Los cursos son frecuentados principalmente por niños que hablan chino con fluidez. En los últimos días de vacaciones escolares, la sede de la Asociación Bélgica-China, cerca del centro de Bruselas, abre sus puertas a los niños. Los más jóvenes tienen tan solo 4 años y todos entienden y hablan chino con fluidez. Desde hace un año, la Asociación, junto con el Instituto Confucio en Bruselas, organiza talleres culturales en chino para niños de 4 a 7 años de edad, para que aprendan más sobre la cultura china. Nuestro Instituto Confucio se fundó hace más de 10 años. Tenemos dos socios. Aquí, la Asociación Bélgica-China, y en Beijing, la Universidad de Lenguas Extranjeras. Organizamos sobre todo dos tipos de cursos, los cursos de chino y los cursos de cultura china. Los cursos anuales de idioma y de cultura china del Instituto son dirigidos a adultos y niños de niveles diferentes. En los talleres para niños, los pequeños estudiantes aprenden a través de juegos, canciones, poemas y dibujos animados. Durante tres días, hablan chino entre ellos y con sus profesores y se dedican a actividades de música, bricolaje, cocina y arte. Había una demanda por parte de padres chinos o de habla china para que sus hijos pudieran dedicarse, durante las vacaciones escolares, a actividades que les permitieran descubrir la cultura china y que lo hicieran en chino. En esta clase, nueve niños chinos y belgas aprenden juntos. La niña de mayor edad tiene 10 años y es una alumna de nivel avanzado de los cursos anuales de chino para niños. Entre los temas de enfoque elegidos en este taller, figuran las celebraciones de Año Nuevo Chino, que tendrá lugar en febrero. Lo que quisimos hacer fue extender la oferta de cursos y de actividades culturales que ya tenemos aquí en el Instituto Confucio y en la Asociación Bélgica China a un público diferente, de niños de habla china de 4 a 7 años de edad. El Instituto Confucio en Bruselas, el primero de Bélgica, organiza actividades de promoción de la cultura china en el país desde el año 2006. La Asociación Bélgica China, fundada en 1957, favorece los intercambios y la amistad entre los dos países. Tiziana Cauli, PGTN en Español, Bruselas.